Esta es Honda Azul-Hielo. Hola amigos, quería mostraros esta tarjeta de Sound Blaster Pro Gaming, la AF5. Es una tarjeta diferenciadora en el mercado, no solo por las características, que son muy buenas, como 122 dB, el DAC de 122 dB, alta resolución sonido, 32 bits y 384 kHz. Tiene la capacidad de Discrete XAM, es 5.1 surround y tiene capacidad de también funcionar a 7.1 de manera virtual. Lo que la hace también especial es que como veis lleva el sistema Aurora Reactive y es que lleva una tira LED, os lo voy a mostrar ahora, con toda la circuitería montada en lo que es la tarjeta, una cosa llamativa. Bueno, esto es lo que viene dentro de la caja. Tenemos lo que es la tarjeta, que va aquí dentro de esta base precortada. Bueno, la tarjeta en sí es bastante llamativa, bastante chula. Las diferentes conexiones, bueno, aquí se ve micrófono, para auriculares, frontal, trasero, central o subwoofer y luego lo que sería el audio digital, la salida digital. Está lo que es la tira LED. Y tenemos también un manual de instrucciones y una tarjeta también de bienvenida. También viene este cable. ¿Dónde lo conectaremos? La tarjeta tiene en este lateral, como veis, el espacio para este conector. Y entonces ya podemos conectarlo a lo que sería la tira de LED. Y tenemos en la parte trasera de la tarjeta la entrada de alimentación, Molex, normal y corriente. Y lo que sería el conector para la salida frontal de lo que sería nuestra torre. Vale, pues bueno, voy a conectarlo y os muestro a ver qué tal. Bueno, en el ordenador lo que vamos a buscar es una ranura de expansión PCI-E, que es esta pequeña, como veis. Luego está lo que es el PCI, que es esta que es más grande. Pero no, tenemos que tener una de estas libres, por lo menos. Porque, por ejemplo, en mi ordenador solo hay una. Y si usara, por ejemplo, una tarjeta de red o cualquier otro artilugio que necesitara una de estas tarjetas, pues tendríamos que saberlo, ¿vale? Bueno, como veis yo tengo ya iluminación LED, me encanta la iluminación LED en el ordenador, la estética que le da. Los LEDs que hay arriba azules, el ventilador de aquí azul, también tengo una tira LED azul ahí. Y bueno, pues vamos a ver al poner esta qué sensación da, ¿vale? Bueno, una cosa que me ha parecido genial en cuanto a la tira es que, como veis, aquí lleva una serie de hierrecitos. Una cosa que me ha gustado mucho en cuanto a la tira es que, como veis, aquí lleva una serie de hierrecitos. En total lleva cuatro, uno, dos, tres y cuatro. Y en realidad son imanes, con lo cual nos va a ser mucho más fácil ponerla, porque ya veis que ella se sujeta, donde la dejamos se va a quedar sujeta. Quería mostrar la iluminación, la iluminación la verdad es que es muy, pero que muy chula. Vale, podemos apagar la iluminación LED o podemos encender solo lo que es el logo. Podemos apagar el logo y encender lo que es la iluminación de la caja, ¿vale? La verdad es que está muy, pero que muy chulo. La iluminación es chulísima. Hay un montón de maneras. Ahora pasaremos al ordenador y os mostraré un poquito la pantalla de configuración, pues para que tengáis un poquito una idea más exacta. Ya, por ejemplo, amarillo emoción. No sé si se van a ver, que cambia completamente el color. Onda azul. Una chulada. Este pulso rojo es una pasada. Quedaría genial con los ventiladores en rojo. Esta es onda azul-hielo. Una especie de arcoiris. Por más que nada, para que veáis un poquito la iluminación, bueno, vamos al ordenador y os muestro allí el programa de configuración. Bueno, para descargar los drivers, simplemente he puesto Sound Blaster Drivers en Google y al primero que me ha salido le he dado. Enseguida veis que me sale esta pantalla. Aquí tenemos la tarjeta, le picamos. Y bueno, y así es como nos sale la tarjeta donde podemos descargar los drivers. Bueno, una vez instalado, esto es lo que nos aparece. El Sound Blaster Connect. Bueno, el Blackster Experience. Bueno, aquí directamente podemos seleccionar lo que queremos, lo que estamos haciendo. Por ejemplo, ver cine. Escuchalo. Cierto, cuando es de noche. Como dice aquí, por ejemplo, para reducir los impactos explosivos para ver películas en medianoche. ¿Vale? O juegos como Arena de Valor, Battlefield, Call of Duty, Dota, Overwatch, PlayerUnknownst. Bueno, tenemos un poquito la idea que según el juego que vamos a coger, él ya nos ha hecho una ecualización predefinida para ese juego. ¿Vale? Eso es una cosa que está muy bien, me ha parecido. Luego el sonido. Pues veis, tenemos el ecualizador, tenemos lo que es el motor acústico que podemos variar. Aquí tenemos Surround, Crystalizer, Graves, Smart Volumen Inteligente, Dialog Plus. Bueno, todo esto lo veis aquí. Y está explicado, entonces podemos ir jugando con ello para que nuestro sonido se acople a lo que queremos. El Scout Radar se usa a través del móvil. Tiene una aplicación Android. Luego también podemos cambiar lo que es la voz. Cuando estamos, por ejemplo, ahora estoy grabando directamente desde el auricular. Podemos hacer reducción de sonido, reducción de ruido, cancelar el eco, volumen inteligente. O podemos también hacer Voice Morph, que básicamente lo que nos permite es cambiar la voz que estamos usando. Por ejemplo, ahora puedo estar haciendo una voz de mujer o de niño. ¿Vale? No sé si se estará escuchando, si se estará grabando en el programa, pero bueno, yo sé que lo estoy escuchando en el auricular. Y por último, la iluminación, que es lo que os mencionaba antes, que es lo que os he mostrado antes. Podemos activarla o desactivarla completamente o personalizar, ya sea el logo que está en la tarjeta o personalizar lo que es la iluminación de la tira LED. No sé si os he dicho antes que tiras LED podemos encadenar varias, una detrás de otra. Y bueno, veis que aquí tenemos varias cosas que ya están predefinidas. Onda arcoiris, solo naranja, onda azul hielo, rojo latente. Y tenemos un personal. En el personal podemos ajustar lo que queremos que haga. Solo, aurora, pulsación, ciclo ambiente. Podemos ejecutar o seleccionar la velocidad y podemos seleccionar el color. Lo mismo con la iluminación externa. O sea que, aunque tenemos ya unas cosas predefinidas, podemos añadir lo que queramos o hasta incluso crear algunas nuevas en la biblioteca. Por ejemplo, nueva iluminación. Tenemos nueva iluminación y ahora lo que haríamos sería ajustar esta iluminación, lo que queremos hacer. El tema de la instalación. Veis, yo tengo cinco altavoces, un 5.1. Y bueno, desde aquí se puede configurar, ya que sea los altavoces. Los míos son de estos de escritorio, más pequeños. Si los tenemos en balda, si los tenemos si son torre o personalizarlo. El estéreo, los auriculares, el tipo de auriculares que tenemos colectados. ¿Vale? La calibración. Y también tenemos para calibrar, porque a lo mejor tenemos los altavoces delanteros muy cerca. Los de atrás, un poco más lejos. Y entonces aquí podemos definir la distancia a la que está. Y por ende, aumentar la sonoridad de ese altavoz, más o menos, para que se escuche como debería escucharse. ¿Vale? ¿Vale? Pues bueno, pienso yo que con esto tenemos una vista un poco amplia de lo que podemos esperar esta tarjeta. El sonido es sencillamente fantástico. Han mejorado un montón lo que es, por ejemplo, la gestión del subwoofer. Respecto a la tarjeta original de la placa base que tengo. Siempre estaba ahí saturando lo que es el subwoofer. Y con esta, el subwoofer va súper bien. Es una... Han mejorado muchísimo la calidad en este aspecto. Me ha encantado. También se nota más cristalino el sonido. Vamos, es una pasada. Y la auricular es impresionante. De un auricular 5.1 y va, pero súper bien. Es una cosa impresionante. Pues nada, espero haberos ayudado al mostraros un poquito cómo es la tarjeta. Desde mi punto de vista, me ha gustado ver las dos partes. Tanto lo que es la iluminación, genial, como es el audio. El audio es para escucharlo. Es una pasada, ya os digo. Que no os va a decepcionar. Y nada, espero haberos ayudado. Y hasta otra.